Pasamos a las informaciones de la zona norte del país ante la desesperación por los hechos delictivos. Moradores de Cienfuegos en Santiago dan un paso por la esperanza y la paz. Deyanira López está con nosotros y nos presenta los detalles de esta y otras informaciones adelante deyanira. Buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros. Un paso por la esperanza y la paz. Así han denominado a esta segunda marcha realizada por moradores en el sector de Cienfuegos. Esto en reclamo del cese de los hechos delictivos que han dado al traste con la vida de jóvenes y mujeres trabajadoras en la comunidad. Con un ataúd en manos en representación de los hechos de sangre que han llevado luto a las familias de Cienfuegos, los moradores de sectores de la parte oeste caminaron por las principales avenidas exigiendo cero tolerancia a la delincuencia y la inseguridad ciudadana y llamando a las autoridades a jugar su rol. Debemos de dar la cara en el terreno que sea, porque ya los delincuentes no se esconden a la luz pública que nos están acabando, a nuestros trabajadores, a nuestros estudiantes. Entonces, en el terreno que ellos quieran, las autoridades tienen que darle una respuesta sin compasión. En ese ataúd nosotros pretendemos enterrar en el día de hoy lo que es la inseguridad ciudadana, los robos, la delincuencia en sentido general y la dejadez del Estado Dominicano, principalmente de la justicia. Justicia por mi hijo. Que no es justo que aquí al delincuente se le dé tanta preferencia. Estoy cansada. Y yo no voy a parar. Yo no voy a parar hasta que a mi hijo se le haga justicia. Fue un niño serio, de trabajo. Honrado, trabajador. Un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen vecino. Que ese criminal mató. No le digo a Daniel Oiga que ponga régimo en su país que tiene aquí todo asqueroso. Oíste. Que mientras él esté aquí con esta delincuencia, nunca uno va a ser feliz. Aquí no se vive tranquilo. Aquí uno anda de brinco. Y así no se puede vivir. La situación que se está dando aquí, que para que esto sea intervenido, el movilizar y mover a todas estas organizaciones, a todos estos líderes, no es tan fácil. Y lo hemos hecho porque hemos entendido que es de la única manera que quizás pueden escucharnos. Expresan además que la falta de políticas, inversión, creación de fuentes de empleo y seguimiento a estas comunidades son de los factores que contribuyen al desenfreno de la ola delictiva que los tiene sumido en un abismo. Y en otra información fue hallado el cuerpo sin vida de Dani José Ureña, de 25 años, quien cayera en horas de la noche de este domingo en las aguas del canal Ulises Francisco Espaillat, en el sector Cienfuegos. Según las versiones, el hombre se desplazaba en una motocicleta y al caer en un hoyo por las malas condiciones de la vía, perdió el control y fue a parar en el canal de Reguío. Familiares y residentes en toda esa zona reiteraron el llamado a que se coloque una verja perimetral para evitar la ocurrencia de este tipo de tragedias. Arreglen esto porque no se puede perder tanta vida así, de pobre juventud e inocente. Estas calles están deterioradas y mire ese canal como está, de aqueros y abandonado, porque el presidente no hace nada. Un hermano mío también tuvo un accidente hace poco aquí mismo, porque se metió en un hoyo en este canal, porque vive por acá, para este lado, para este bloque. Entonces, se necesita que arreglen el canal, le pongan barandilla a este canal, porque hay muchos niños también que han sido ahogados aquí. El joven era empleado de la empresa recicladora Silpen Global y residente en el sector de Cienfuegos. El cadáver fue hallado flotando por amigos y allegados que iniciaron la búsqueda en este lunes. Y para finalizar, el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago, en esta ciudad de Santiago, retomó la audiencia que se tenía prevista para este lunes con respecto al caso que se sigue contra Joel Rodríguez, quien es acusado por la muerte de su padre Alejandro Rodríguez en febrero del año 2018. La audiencia preliminar que había sido suspendida la pasada semana fue retomada y se están presentando los videos aportados por el Ministerio Público como parte de las pruebas en contra del imputado. Rodríguez es el único imputado por el asesinato de su padre, el empresario y excontratista del ayuntamiento local Alejandro de Jesús Rodríguez, quien fue hallado con un disparo en el interior de su apartamento, donde residía junto a su propio hijo en el residencial Vista Real de los Cerros de Gurabo 3. Los investigadores, recordamos, no encontraron signos de violencia ni force en las puertas de acceso a la residencia. De este modo, nosotros concluimos. Retorno con ustedes al estudio en Santo Domingo. Feliz resto del lunes y feliz inicio de la semana.